... Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y desde la semana pasada estamos tratando un tema espectacular, interesante, necesario para nuestro país y para nuestro medio, porque es un tema sobre el cual hay mucho por hacer y hay mucha posibilidad de hacerlo. Y lo estamos haciendo con Valerio Hoyos, un profesional del agro, quien ha estado vinculado a esto del mercadeo desde hace mucho tiempo y por eso con él vamos a continuar en la noche de hoy. Eso lo hacemos en un momentico cuando regresemos, ya volvemos. Valerio, buenas noches, bienvenido nuevamente. Buenas noches Carlos, es bueno estar por acá nuevamente. Hombre, qué bueno que por lo menos podemos continuar hablando de este tema que es apasionante, desafortunadamente no hay mucha literatura en el medio nuestro, hay mucha en internet, pero la gente no está como que no baja de internet, le gustan más otras cosas. Entonces es muy bueno que podamos continuar con este tema. Y la semana pasada estuvimos hablando de cosas muy generales. No sé si de pronto tengas más estadísticas que quieras compartir con los televidentes sobre lo que está pasando en el agro colombiano. Bueno, Carlos, pues puntualizando lo que hablábamos la semana pasada es principalmente, yo pienso que el país va a crecer en demanda, en consumo de proteína de origen animal, el techo está muy alto y por ende eso debería jalonar la producción. Y yo estoy convencido de eso, es que yo sigo insistiendo y lo dije la semana pasada Valerio, tal vez recuerdas, hombre, nosotros somos un país eminentemente del agro, ¿para qué nos vamos a poner a complicarnos la vida como nos la hemos complicado? Tenemos que despertar a esa realidad y ser la despensa del mundo, como tanto se ha dicho. Las proyecciones actuales, Carlos, mencionan que al 2050 hay que ofertar el doble de alimento que se ofertaba en el año 2000, para una población creciente y con los ingresos mayores principalmente jalanados por países desarrollados. Perdón, países en desarrollo y dentro de eso se está Colombia y Latinoamérica obviamente se está perfilando como una gran oportunidad de mercado para muchos países. En esa gran oportunidad de mercado para muchos países eso va a traer beneficios para el país, en un aumento del consumo, en una mayor riqueza de la población. Tenemos que entender que el consumo de proteína de origen animal llega a unos niveles de saciedad. Hay países hoy en día que tienen una buena riqueza, pero que no pueden consumir más de lo que consumen hoy en día. Digamos que ya están en un tope de saciedad en sus consumos. Ya sus necesidades básicas están cubiertas y ya buscan unos productos mucho más especializados o de nicho. Pero en países en vías de desarrollo como es Colombia, en donde tenemos todavía una población que puede crecer de una manera importante en consumo, nosotros podríamos estar hablando que el 2020 que es pasado mañana, Carlos, el consumo de proteína de origen animal podría crecer entre un 30 y un 35%. A propósito, muchas gracias y muchas saludos te mandó Valentina por la respuesta que le diste la semana pasada. Pero Valerio, yo quiero que entremos en una temática más, digamos, más mercadológica. El producto, ok, de acuerdo, no hay ningún inconveniente en cuanto a eso. Los productos del agrocolombiano, en tu concepto, requieren empaque o requieren un embalaje diferente a otro tipo de productos. La pregunta la hago por esto, porque los empaques se han convertido en el mundo actual en una cenicienta, una niña que no le paraba muchas bolas y de la noche a la mañana, dada la complejidad y los sistemas de producción y la tecnología y todo, pues hombre, ya no se puede llevar las cosas al sitio de producción como se llevaban antes. Entonces, hay muchas cosas que vienen en empaque ya diseñados específicamente para cierto tipo de maquinaria, para cierto tipo de transporte y esos empaques, pues obviamente no cumplen la misma función que en el mercado de consumo, que tienen que ser comunicadores, imanes, tienen que ser identificadores, estimuladores, en fin, pero sí tienen que tener algunas características. Entonces, la pregunta mía es, hombre, ¿ese producto en el agrocolombiano está requiriendo mucho empaque o se sigue manejando simplemente con un embalaje, una distribución a granela, así sin ninguna identificación ni nada? Carlos, el empaque cumple una función primordial, pero en nuestras conversaciones, me hiciste recordar algunas de las conversaciones que hemos tenido tú y yo en otros escenarios, es que finalmente cualquier característica del producto tiene que estar conectada con un beneficio y con su propuesta de valor y ahí tiene que haber una línea correcta, o sea, el empaque tiene que cumplir una función que le agregue valor a esa persona que lo está comprando. No es solamente protector. No es solamente protector, exactamente, tiene que cumplir una función no solo de que el producto mantenga sus condiciones en el tiempo, sino que facilite el uso del producto también. Nos podemos apoyar también a través de la comunicación en el empaque, se pueden comunicar mensajes, pero el empaque tiene que finalmente cumplir una función y estar en línea con lo que el productor está pensando pagar por el producto. Yo pienso que a veces algunos empaques pueden encarecer innecesariamente un producto para el consumidor final, sin prestar ningún beneficio adicional. Entonces, en el sector pecuario eso es importante, ver qué función va a cumplir y poner un costo apropiado para no sobrecostear un producto en algo que finalmente puede terminar contaminando. Entonces, hay que poner un producto no solo que vaya en línea con el medio ambiente, pero que vaya en línea con el usuario, cómo lo voy a utilizar y cómo ese empaque me apoya en ese uso del producto y que por ende, pues, tenga un costo razonable y que no vaya a sobrecostear productos en el mercado. Y en eso del empaque, pues, hombre, yo recuerdo que tuve una experiencia, he tenido algunas experiencias en este campo y ve uno cómo cambia también el sistema de entrega. Entonces, viene el producto a granel en un carro especializado y ya no es como antes que tenían que coger con unas palas a carlo o a... Ya hay maquinaria que levanta la mula, como se llama, y entonces el carro descarga a un silo, en fin, con unos conductos o unos ductos especiales y ya facilita mucho el proceso de producción. Entonces, ya eso no es lo mismo que llevarlo como se llevaba antes en una jaula de las tradicionales nuestras de estaca y llegaba y después empiece a bajar a pala y todo. Ya eso ha cambiado y eso ha favorecido mucho. Que eso también es parte del producto como empaque. De acuerdo, Carlos. Yo pienso que la entrega del producto a granel hoy en día todavía es una proporción muy baja del mercado. ¿Por qué? Porque entendemos que la estructura del mercado hoy en día está en productores pequeños y no solo en productores pequeños, sino en fragmentación de la producción. Hay múltiples granjas ubicadas en diferentes partes, entonces eso no permite aprovechar esas consolidaciones y esas eficiencias en la cadena de suministro. Entregar un producto a granel es mucho más eficiente porque no tienes que incurrir en el costo del empaque, no tienes que incurrir en costos de mano de obra, de cargue y descargue de un camión y es mucho más eficiente el suministro de esos productos a los animales. A medida que el sector vaya sufriendo un proceso de consolidación, pues yo pienso que vamos a ver creciendo esos esquemas de entrega más a granel y mucho más eficientes, lo cual disminuirá costos también para el productor. Valerio, ¿cómo está la comunicación mercadológica en el agro? Te pregunto porque algunas publicaciones en el mundo entero, no hablo de Colombia únicamente, en el mundo entero, cuando uno lee sobre comunicaciones mercadológicas en los productos del agro, hombre, hay mucha información, digámoslo, proteica, nutricional, mucho, pero desde el punto de vista estimulador, desde el punto de vista de competencia, pues no sé, ahí le quedan a uno muchas dudas y la verdad es que como me están haciendo señas de que ya llega tiempo para otro corte de comerciales, pues entonces vamos a hablar del Dan Carton. Bueno, sigamos entonces Valerio y te preguntaba por las comunicaciones, ¿cómo ha sido la evolución de la comunicación? Porque acá hay en cuenta también y tú en este mundo del mercadeo has visto que cuando uno habla de comunicaciones, todo el mundo piensa en publicidad y se considera que el mercado industrial y el del agro, pues no necesitan publicidad, por eso hombre, yo no digo que necesiten o que no necesiten, hablemos de comunicaciones en general. Carlos, me preguntas cómo ha sido la evolución, hay, en el tema de comunicación, sea en un esfuerzo promocional o sea en cualquier otro esfuerzo comunicacional como tal, tú tienes siempre que tener en cuenta qué audiencia tienes y qué mensaje quieres enviar y cómo utilizas el canal o el medio más efectivo y más eficiente para llevar ese mensaje. Yo pienso que en el sector pecuario muchas compañías han optado por un mensaje muy dirigido, porque realmente no llega a un consumo masivo, entonces ese mensaje técnico y dirigido es muy eficiente llevarlo de esa manera al cliente potencial o al cliente actual. ¿Es más fácil o más difícil? Yo pienso que tiene más recursos involucrados desde el punto de vista de personas, hay que llevar un mensaje mucho más especializado, entonces a través de los equipos de ventas y técnicos hay que llevarlo al mercado y te puede consumir más tiempo y no tienes tanta cobertura, pero pienso que es muy efectivo. Yo creo que ahí se puede trabajar con mayor efectividad lo que Jeffrey Fox llamó monetización, es decir, cuando yo le voy a enviar a un productor un mensaje o una comunicación sobre el maíz, sobre la carne de cerdo, sobre la carne de res o de búfalo o lo que sea, pues hombre, como tú bien dices, hay diferentes receptores de esos mensajes. Está el de compras que, pues hombre, por decirlo de alguna manera, no es que le interese mucho el proceso de producción, a él le interesa más otra serie de variables que de ese mismo producto al de producción, pues hombre, son los que lo mueven. Y al de empaque o al del otro, no los mueven la misma variable. Entonces una comunicación que, como bien dices, tiene que ser más personalizada, pero más estructurada y más, digamos, dividida para que pueda llegar con efectividad a todos los medios. De acuerdo, Carlos. Sin embargo, vemos hoy en día en el sector pecuario, pues no podemos estar aislados a lo que es, digamos, la avalancha de medios comunicacionales hoy en día, lo que son las redes sociales, están jugando un papel clave en los temas de comunicación y digamos que está cambiando las reglas de juego. ¿Qué está cambiando también las reglas de juego? Que en el sector pecuario están habiendo cambios generacionales. Digamos que el dueño de la finca o el abuelo o el campesino ya tiene sus hijos que han pasado por un proceso de formación y esas personas tienen un proceso de formación un poco más avanzado. Entonces ya hay personas universitarias en el campo que antes no se veía en tanta proporción. Hoy en día vemos personas más formadas que tienen más acceso a los diferentes medios de comunicación. Y digamos que ese hoy en día es un área de oportunidad en los temas de comunicación, cómo los utilizamos de una manera efectiva, sin derrochar recursos, es un esfuerzo comunicacional, pero que lleguemos efectivamente a esa audiencia, que es una audiencia limitada, porque no es una campaña comunicacional que tú necesitas que le llegues a una gran parte de la población y que tienes que apoyarte en medios masivos, sino que estos son unos medios mucho más dirigidos, pero cómo nos apoyamos en esas nuevas herramientas que tenemos hoy en día en el mercado para empezar a captar la atención de una generación mucho más sensible y que utiliza la tecnología hoy en día. Yo creo que es un punto, Valerio, que es bien importante, sobre todo que cuando uno ve lo que está pasando en nuestro medio, y si hablamos de Antioquia en nuestro departamento, pues uno ve cómo, hombre, los centros de formación de profesionales y de técnicos, yo no voy a decir que estén regados por todas partes, pero uno sí ve un desarrollo y una oferta de educación técnica, sobre todo, que yo creo que es la que más necesitamos en este momento en el agrocolombiano. Bueno, hombre, uno ve la Universidad de Antioquia como se está extendiendo al oriente, uno va a Urabá y encuentra una cantidad de oferta educativa para la gente, pero me preocupa que la tecnología no la estamos usando para mercadeo, la estamos usando para otras cosas, para diversión y todo eso, y no la estamos usando para mercadeo. En el último, y tú sabes muy bien, yo voy cada año a hacer estos programas en Estados Unidos, el último año conversaba con algún experto y me decía que Colombia es de los países de América Latina de mayor atraso en uso de tecnología para mercadeo, y en el agrocolombiano uno ve, hombre, si uno va a los actos lecheros, o va a las haciendas ganaderas, o va a los cultivos de maíz, ve uno todavía mucho atraso en el uso de tecnología para mercadeo. El dueño lleva unas cosas en su computador, pero va uno a ver qué está pasando, cómo le está mandando la información al productor y todo, no, no, es que él tiene que venir por la información. Todavía es muy limitado, Carlos, pero yo pienso que creciente, sobre todo porque el acceso a la tecnología hoy en día es mucho más fácil para las personas, no es tan costoso, hay más infraestructura para que la persona accese a la tecnología, entonces eso digamos que está cambiando un poco las reglas del juego en esos temas que antes no lo veíamos importante y que hoy en día tenemos que reflexionar un poco más cómo nos vamos a apoyar en esos medios. Yo pienso que el gran riesgo aquí es cómo no sobresaturamos al consumidor, pienso que a veces el exceso de mensaje confunde. Y ahora que tocas el tema te puedo decir algo que llevo ya ratos actualizando y es que la potencialidad de mensajes comerciales que un ser humano en Colombia está expuesto a recibir al día sobrepasa los 5.000 y la capacidad humana, la capacidad cerebral de identificación de mensajes sigue siendo la misma. El ser humano desde hace muchísimos años fue descubierto científicamente que apenas puede percibir 17 mensajes nuevos y si el mensaje es bueno. Lo triste es que cuando uno mira en todos los campos, industrial, consumo, religión, cualquiera, y uno le dice a la gente, ¿usted recuerda algún mensaje nuevo? No. Y va uno a ver y hay una gran cantidad de mensajes nuevos, no se recuerdan, no hay frecuencia de comunicación, no hay un contenido que valga la pena, no se llama la atención y eso me preocupa. O sea, has tocado puntos claves, Carlos. Uno es la estructura del mensaje. Mencionabas anteriormente cómo está estructurado y esa estructura del mensaje tiene que ir dentro de una estrategia de qué frecuencia, qué exposición, tiene que venir con un buen diseño. Lo otro, ¿cómo nos apoyamos en las tecnologías actuales? Que aquí la frecuencia de la trabajan es capuedaria, es una frecuencia capuedaria, ¿acá qué puede? Y no hay una programación del productor ni del agricultor, no hay una programación que por sencilla que sea debe existir para la comunicación y es una comunicación capuedaria. Y eso me preocupa porque en realidad es uno que no tiene fuerza, no le falta. Y con seguridad que tú estás monitoreando, en tu monitoreo de medios y en tu especialidad debes ver eso con una gran frecuencia. Pero hay un factor que yo pienso que es primordial, no solo para mercadeo, sino en la vida, Carlos, y es el poder de lo simple. Claro. Cómo volvemos un tema lo más sencillo posible para que la gente entienda cuáles son los beneficios de consumir un producto. Tú sabes que yo tuve algo que ver con el poder de lo simple en el libro, yo tengo algunas páginas escritas ahí. Ve, qué bien, Carlos, no sabía, pero es un libro que lo pone a uno a reflexionar en que muchas veces uno opta por el exceso y el exceso no es bueno, es en su buena medida cómo uno puede demostrarle a un cliente potencial o a un consumidor potencial cuáles son los beneficios de que utilice este producto de una manera simple. La verdad es que en el poder de lo simple, que está en español, pero se agotó, y en un libro que escribió John Mariotti que se llama The Complexity Crisis, la crisis de la complejidad, también tuve que ver, inclusive él sacó ahí en el libro, está en inglés, eso no llegó aquí. Pero, Valerio, vamos a tener que hacerle una recomendación para que vean del poder de lo simple, ¿cierto? Que es más simple que decirle a la gente, mire, lea la revista Tiempo de Mercadeo para que esté actualizado en Mercadeo. Es una revista que nosotros hacemos para poderles informar y poderles comentar a ustedes todo lo que está ocurriendo en este espectacular mundo de nosotros del marketing. La pueden obtener en nuestra oficina 268-2430 o en www.tiempodemercadeo.com y muy pronto la podrán bajar digitalmente. Ya volvemos. Bueno, Valerio, sigamos entonces con las comunicaciones, ya que estabas tocando el tema del poder de lo simple, y la verdad es que, pues hombre, a mí me impacta también como la gente de Mercadeo en Colombia y en el mundo, como que es feliz complicando la comunicación, inventando palabras, usando una terminología que la entenderán ellos, y cree todo el mundo, pues que eso es espectacular. Yo creo que la comunicación tiene que ser muy simple y muy concreta y al grano, como se dice, sin reabulear, esto es y esto sirve para esto y esto y esto, y así se debe hacer y punto. De acuerdo, de acuerdo, Carlos. Es una parte importante de la comunicación. Y en el agro sí que hay que hacerlo, porque es que el agro nuestro involucra a mucha gente que no tiene lo que decíamos ahora, no tiene la preparación académico-cultural que pueden tener en otros países. Y si bien las proporciones van creciendo en personas, digamos, a mí lo que siempre me apasiona del campo es el sentido común. Así no haya una educación formal, hay un sentido común muy importante. Importantísimo. Y muy importante que les permite entender muchas cosas. Sin embargo, la educación formal ha venido creciendo en ese sector. Lo que nos pone a pensar en que cada vez el mensaje tiene que ser mucho más estructurado, más ordenado, sobre todo... Estructurado no quiere decir complejo. Estructurado no quiere decir complejo, exactamente. Pero sencillo. Sencillo y sin excesos. Miremos, por ejemplo, hoy en día simplemente, digamos, las dificultades que ha generado el tema del TLC. Si bien el TLC tiene sus retos, yo pienso que hay mucha desinformación en el mercado, porque los procesos de comunicación no han sido ni coordinados, ni ordenados para poder objetivamente plasmar cuál es la situación en el país. Entonces, muchas veces, en un momento de miedo, de temor, de que puede traer el TLC, pues los mensajes no han sido de la mejor manera entregados en el campo. Entonces, hoy en día hay gran confusión por parte de muchos productores de que si realmente esto se va a acabar o no se va a acabar. Yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo en competitividad, pero también hay que mostrarle la otra cara de la moneda al productor en donde él puede controlar variables, en donde le van a permitir su permanencia. Hay temas que están por fuera de las manos del productor y hay que entenderlo. Y el gobierno y los gremios tienen que tratar de poner esas reglas de juego lo mucho más equivalentes y competitivas. Pero hay muchas variables que el productor controla. Entonces, hay que centrarnos proactivamente en lo que se puede controlar. Yo creo que tocaste un punto, Valerio. Es bien importante. Y es que el TLC le metió miedo a mucha gente o le hizo meter miedo a mucha gente, como se dice, gente que no leyó el Tratado de Libre Comercio, no leyó el clausulado, no leyó el texto, sino que simplemente se queda con que alguien en la región, en el campo, dijo, nos mató el TLC, nos va a matar el TLC. Y como somos tan dados a no analizar, no investigar, no leer, ese comentario hizo o ha hecho que mucha gente se llene de temor y de prevenciones contra todo lo que huela o sepa o suene a TLC. Yo creo que es una oportunidad de mercadeo bien, bien bonita que tienen productores, distribuidores y todo el mundo en general, de comenzar a enseñarle a la gente, a decirle a la gente, mire, el TLC nos va a ofrecer esta alternativa, esta oportunidad, esto otro, pero entendámoslo primero. Y estos retos. Exactamente. De acuerdo, y nos plantea estos retos, pero de una manera, hay que plantearlo de una manera objetiva, de una manera objetiva. Y utilizaba el TLC como ejemplo, Carlos, porque tú decías la importancia de la comunicación, la importancia de la comunicación radica en eso, es cómo llevamos de una manera objetiva un mensaje a sea una comunidad, sea un mercado, sea un grupo de clientes potenciales, de una manera sencilla, de una manera objetiva, de una manera contundente, para que ya esa persona pueda tomar una decisión informada. Y es decir, que estoy informado, ahora tomo una decisión. Positiva y optimista. Que le quite el pesimismo a los colombianos, que si bien todos tenemos problemas. Y a nosotros como asesores nos toca muchas veces decirle a la gente, mire, mire estos problemas. Y entonces ahí corre uno el riesgo, como nos dicen siempre, que usted es muy pesimista, pues es que yo estoy aquí, pues y los problemas, las oportunidades, bueno, usted ya las vio, ahora analice estos problemas. Y yo creo que en el mundo del agro se ha presentado mucho eso y se ha quedado muy, hombre, quieto. Entonces no se ha profundizado en eso, y al campesino colombiano no se le ha explicado qué es, y uno ve como los diferentes cultivos, las diferentes ganaderías, hombre, las cambian como cambiando ropa, facilísimo, pero no hay ninguna proyección ni nada. Y yo creo que ahí también hablamos entonces de una planeación de mercadeo que el agro tiene que trabajar. Totalmente. Y esa planeación no es un trabajo de grado como a la gente le gusta, que 100 páginas o 200 páginas, no, una cosa muy sencilla. Sencilla. Pero que cuando el productor, el campesino no sabe, pues hay que ayudarle. Definitivamente. ¿Y estamos haciendo algo en Colombia por eso? Yo pienso que la transferencia de tecnología en el país tiene diferentes actores. Uno obviamente es el gobierno a través de sus programas gubernamentales de transferencia de tecnología. Lo otro es el gremio, en donde los gremios han sido muy proactivos en ese proceso de enseñarle unas mejores prácticas al productor. Y yo pienso que un tercer actor muy importante también ha sido las compañías, las compañías que proveen insumos al sector, las compañías tal vez han hecho un despliegue importantísimo de recursos en el sector para transferir tecnología y conocimiento a ese productor pecuario, a través de mejores prácticas, de cómo se aplica la tecnología, de mejores prácticas no solo productivas, sino administrativas también, de cómo evalúan si una tecnología es viable para su sistema productivo, no en una relación beneficio-costo. Entonces, yo pienso que ahí se ha hecho un esfuerzo importante, sin embargo hay que seguir. Hay que seguir. Yo creo que hay una entidad a la cual, hombre, hay que reconocerle que ha hecho mucho por eso y es el SENA también. El SENA ha tenido un papel muy importante ahí. De acuerdo. Y creo que va a seguir, porque es que eso no se va a suspender. Pero lo que tú dices es cierto. Yo creo que las empresas, las organizaciones que están dedicadas a la producción de alimentos y a la transformación y todo esto, pues la verdad están haciendo una labor interesante, una labor importante, no solamente para el consumidor final, al cual le están informando muchas cosas y digo yo informando porque es que no las entiende. Y te lo digo porque uno habla con la gente y yo siempre les pregunto, ¿usted sabe qué dice la información nutricional de esos alimentos? Y no miren sino las calorías, porque no entienden absolutamente nada más. Creo que ahí falta un poquitico de educación al consumidor. No sé al productor si todos entiendan toda esa cantidad de cosas que aparentemente tienen que comunicarse y decirse. No sé, ¿qué opinas tú de eso? Me quedé pensando en algo, Carlos, que mencionaste ahorita y es un área de oportunidad en la transferencia de tecnología y conocimiento al sector. Y es que hay un área de oportunidad en el tema de la academia. Yo pienso que las universidades de la mano con otros entes podrían hacer un trabajo muy coordinado y muy bueno en una labor de extensionismo. Y uno lo ve en otras partes del mundo cómo funciona de bien esa labor de extensionismo en la transferencia de tecnología. Y yo pienso que es un área de oportunidad en el país. ¿Cómo coordinar mejor esos dos eslabones? Vamos a trabajarle a eso desde lo que podamos hacer tanto tú como yo. ¿Por qué te lo digo? Porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias. ¿Qué es lo que se ha pasado mañana, Carlos? El consumo de proteína de origen animal podría crecer entre un 30 y un 35 por ciento. Qué bueno. A propósito, muchas gracias y muchas saludos te mandó Valentina por la respuesta que le diste la semana pasada. Pero Valerio, yo quiero que entremos en una temática más, digamos, más mercadológica. El producto, ok, de acuerdo, no hay ningún inconveniente en cuanto a eso. Pero, ¿los productos del agrocolombiano en tu concepto requieren empaque o requieren un embalaje diferente a otro tipo de productos? La pregunta la hago por esto. Porque los empaques se han convertido en el mundo actual en una cenicienta, una niña que no le parará muchas bolas. Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y desde la semana pasada estamos tratando un tema espectacular, interesante, necesario para nuestro país y para nuestro medio porque es un tema sobre el cual hay mucho por hacer y hay mucha posibilidad de hacerlo. Y lo estamos haciendo con Valerio Hoyos, un profesional del agro quien ha estado vinculado a esto del mercadeo desde hace mucho tiempo y por eso con el... Perdón, países en desarrollo y dentro de eso se está Colombia y Latinoamérica obviamente se está perfilando como una gran oportunidad de mercado para muchos países. En esa gran oportunidad de mercado para muchos países eso va a traer beneficios para el país en un aumento del consumo, en una mayor riqueza de la población. Tenemos que entender que el consumo de proteína de origen animal llega a unos niveles de saciedad. Hay países hoy en día que tienen una buena riqueza pero que no pueden consumir más de lo que consumen hoy en día. Digamos que ya están en un tope de saciedad en sus consumos. Ya sus necesidades básicas están cubiertas y ya buscan unos productos mucho más especializados o de nicho. Pero en países en vías de desarrollo como es Colombia en donde tenemos todavía una población que puede crecer de una manera importante en consumo nosotros podríamos estar hablando que el 2000... Vamos a continuar en la noche de hoy. Eso lo hacemos en un momentico cuando regresemos. Ya volvemos. Valerio, buenas noches. Bienvenido nuevamente. Buenas noches, Carlos. Es bueno estar por acá nuevamente. Hombre, qué bueno que por lo menos podemos continuar hablando de este tema que es apasionante. Desafortunadamente no hay mucha literatura en el medio nuestro. Hay mucha en internet pero la gente no está como que no baja de internet. Le gustan más otras cosas. Entonces es muy bueno que podamos continuar con este tema. Y la semana pasada estuvimos hablando de cosas muy generales. No sé si de pronto tengas más estadísticas que quieras compartir con los televidentes sobre lo que está pasando en el lago colombiano. Carlos, pues puntualizando lo que hablábamos la semana pasada es principalmente yo pienso que el país va a crecer en demanda en consumo de proteína de origen animal. Y en producción. El techo está muy alto. Y por ende eso debería jalonar la producción. Y yo estoy convencido de eso. Es que yo sigo insistiendo y lo dije la semana pasada Valerio, tal vez recuerdas hombre, nosotros somos un país eminentemente del agro. ¿Para qué nos vamos a poner a complicarnos la vida como nos la hemos complicado? ¿Tenemos que despertar a esa realidad y ser la despensa del mundo como tanto se ha dicho? Las proyecciones actuales Carlos mencionan que al 2050 hay que ofertar el doble de alimento que se ofertaba en el año 2000 para una población creciente y con los ingresos mayores principalmente jalanados por países desarrollados.